¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué se apaga tan pronto como...? ¡Hostias! Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues, pues tío, que el cristal sangra Yo creo que es un juego historia Eh... Oigo, latidos de corazón Es que esta mierda ya no se apaga, tío Te lo juro que estaba cagado antes de empezar a jugar a esto ¿Qué? Es un código QR para el móvil Usa el móvil Yo no tengo de esto Yo sí ¿En serio? Tema, tema Espérate, espérate, espérate ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres saber dónde nos lleva? Dame un segundo Haz capturas de pantalla por si tenemos luego que... Las hago Chicos, estoy flipando en mogollón ¿Qué coño es esta mierda? A ver, seguramente nos llegue a la página web del señor este o algo así ¿No estamos ya? Eh, no lo sé ¿Ya lo tienes? ¿Qué ha sido eso? Pues el ruido de color detectado Ah, sonaba a que mi ordenador estaba muriéndose No, hombre, no Nos está llevando una página de Facebook ¿En serio? Te lo juro The House ¿Cómo? Intentadme... It's a horror point and click game Vale Vale Mira, vete a tomar por culo O sea... Así que lo que tenemos que hacer es jugar a The House Pues vamos a la página de The House ¿Me estás diciendo que todo esto es un teaser para jugar a The House? ¡Ah! ¡Coño! ¡Me cago en la puta! ¡Ja, ja, 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 Vamos a jugar de house Esto da considerablemente más mal rollo Que la calabaza Señor Sitoshi no sé qué Una casa llena de postres estaba construida En 1970 Deserted no es postre Estás con dos S Espera, espera, antes de empezar Yo quiero decir que Satoshi Kon, o como se llame ese señor No sé, el del creador del juego Ha conseguido su objetivo Es decir, he creado una mierda cosa flash Para que la gente conozca mi juego ¿Ha creado una cosa flash para promocionar otra cosa flash? Bien hecho, amigo Japo todo Japo marketing ¿Entramos entonces? Hombre, pues no queda otra, ¿no? Get inside Get inside Vale, mira, chaval Vale, get inside, cojones Uy ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿What? Silencio Ah, que el otro era la intro Vale, el juego se nos ha descentrado Segundito Ahora estamos dentro de la casa Estamos dentro de la casa Y aquí podemos ver abajo una serie de opciones Ah, no, eso te dice dónde estamos Estamos en The Dining Room Sí, voy a coger esto Una familia feliz Esa mujer Con la hija de la maldición Esa mujer Esa mujer Esa mujer es la que nos ha pegado La que me ha pegado un susto en el teaser, ¿no? Mira, tío, están los pájaros del PP ahí Es una familia de derechas Sí Oh ¿Ha suido algún vídeo? Oh, una pelota Ya empezamos Una pelotita, tío Es un juego de point and click Sí Juegos de point and click Significa que apuntas y click Wow, tío Sombras everywhere Sí Pues nada Bien Dale Juguemos con la pelota Dale ¿Eh? Este juego cada vez es mejor, ¿eh? ¿Eh? Música de ultratumba, chaval Sí Podemos editarla Y ponerla como canción Bueno No se puede hacer nada más No, tío Pelota, sonajero Y esta mierda Que no cambia Y no puedes No puedes ir No puedes ir a otro lado, de verdad Uy, no puedo quitarla Uy, se ha roto Uy, lo ha dejado de sonar la pelota Ya empezamos Otra vez ¿Te acuerdas que antes cuando sonó el latido Fue el susto, ¿no? Sí Pero bueno Pero bueno Yo No sé si lo oís No dejo de hacer point and click a todo, pero Pero es que aquí no sale nada, tío Uy, fíjate Un niño decapitado Ah, son fotos Esto, esto Oh ¿Cómo? ¿Ha explotado? Es la pelota sandía o algo Y si no era una pelota Y si era una cabeza Y si era una cabeza, tío Pues ¡Oh, la cabeza! Mírala Mírala Ah, es un juego con que tú tienes que No tienes que hacer nada Solo tienes que recibir sustos ¿Sí? Sí Este juego Muy bien el teaser Muy mal el resultado Espectacular Un juego este, ¿eh? ¿Qué es eso? Javi, 13 años Mamá Sabemos que estás Enferno Pero nos aseguraremos De que Sufriendo ¿Estás sufriendo una enfermedad? ¿From illness? ¿Es una enfermedad? Sufres desde la enfermedad Es como un lugar Pero estamos seguros Que tú Estarás bien Pronto Amor, tú Te queremos Mamá Uh, poison Poison ¿Quién, quién, quién tiene ¿Quién me des? ¿Quién me des a la farmacia Y ves un franco de veneno? ¿Cómo va esto? A lo mejor es poison para ratas Sí, claro Además te lo avisa Claro Mira, tiene fecha de conducida Caduca en el 2004 A lo mejor por sus venenos Pues seguramente No sea por otra cosa Bueno, ¿dónde vas a hacer point and click? Voy en el battle Bueno, pues nada Antes el juego iba de tocar una pelota todo el rato Ahora vas a tirar de la cadena todo el rato I love you Los amo No os amaré Lo prometo, lo prometo Algo me dice que la madre No sé Madre mía Mírala Mírala, ahí está Ya, ya no está ¿Sabes? Va, va Es un... Ah Ah, ah Mira, se está lleno de sangre la bañera Sí, 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 sí Pim, pam ¿Sabes por qué? Por tirar de la... Es que tiene mala comunicación Sí, eso pasa en los edificios antiguos Uy, chaval ¿Qué está pasando, tío? Este señor, el que esté aquí dentro del baño ahora mismo ¿Por qué sigue aquí? Oh, me he quedado en blanco Ya está Me imagino... ¿Qué más cosas terroríficas puedo poner? Be, be, be Una nota en blanco se explica por sí sola Y cada uno se imagina Como un papel en blanco Bueno Oh, oh Fíjate Madre de mi amor hermoso Está saliendo un falo lleno de pelos Qué asco, tío Buah Pero venga, en serio, tío Este... Ha sido susto mínimo, eh No ha habido sustos también Bueno, pues nada La siguiente habitación Venga Solo nos quedan tres habitaciones Y se acaba el juego de The House ¿Cómo nos la ha liado, eh? Eh Pero aquí se juega a todo lo que aparezca Lo más entretenido que he hecho en el juego Esto ¿El qué? Uh ¿Estamos en The Kitchen, en serio? ¿Qué se parece esto a una cocina? En el calendario Marzo Cinco Fíjate ¡Cáncer Treadment! Y lo ponen ahí con... ¡Oh, me voy a tratar! Es como increíble Bueno, no es increíble Pero es una buena señal No tener cáncer Sino que lo traten Bueno ¿No? Debería no tenerlo, pero... Este sitio es muy... Uy Hola, Adol Uy Seguramente que si le sigo dando La cara le va a cambiar Y se le van a poner los ojos negros O azules Hombre, está en blanco y negro Si se le pusieron azules Aquellos ojos verdes De mirada serena Bueno, pues... A ver, a ver qué foto hay en el calendario Siempre me... No puedo ¿No? No puedo ahora ¿No? Se escucha ruido ¡Ah! Hola ¿Qué pasa? ¿Sabes a quién se parecía? A Sally Sally, el personaje de... De... De pesatilla antes de Navidad La que tiene hojas de sangre ¿Hojas de sangre? Bueno, la que tiene el cuerpo lleno de hojas Porque es como una... Supongo, sí ¿Cómo se dice esto? Peluche, muñeca No sé... A ver, a ver, a ver Joder, tío Es que siempre me han atraído las fotos de los calendarios Son súper curiosas todas Te lo digo en serio, eh ¿Sabes? Uno de los libros de Terry Pratchett, tío Hay una vieja que tiene un almanaque Y para lo único que lo utiliza es para limpiarse el culo con él Uy, se ha caído... Uy, se ha caído un carnet Señor... La iglesia San Martín del Escote La escuela No, escuela, tío Estudio en ICAR Julie, Miss María, Julie ID code valid from... Hasta 1983 No duró mucho la escuela, eh ¿De quién será esta foto? De la abuela, del programador Pues no, o sea A lo mejor es una foto que va a encontrar en Internet ¡Internet! Oye, pues si encuentras un carnet Debemos cogerlo y llevarlo a las autoridades pertinentes ¿Sí? Es verdad ¿Cuáles son en este caso? ¿O hay otra tumba? No sé ¡Hala, venga! Y tiralo todo Bueno, esto es... Esto empieza a ser... Imagínate Imagínate el tío ¡Para, espera, espera! Imagínate el tío Y se queda mirándolo Y dice Me voy a la siguiente habitación A ver qué hay ahí A ver Hace así Le das la espalda Venga, hasta luego Hostia, tío Necesitaba esto Necesitaba reírme de chorradas de Halloween De verdad Porque estaba muy tenso Lo estabas pasando mal, ¿verdad? El padre El salón Ahí está Típica foto de abuelo mayor Le volvemos a hacer click Y si le volvemos a hacer click 20 millones de veces... Pero este juego en los japonés ¿The house? Sí ¿Por qué sale gente occidental todo el rato? No lo sé ¿Tú crees que a los japoneses les dará más miedo los occidentales? Quizás Una radio Una radio Una radio Una 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 radio Estas radios ahora se llevan muy de moda, ¿eh? Por el tema El tema Hipster y esas cosas ¿Sabes? Que estudié yo Cuando la guerra mundial y tal Bajaron mogollón el precio de las radios Para meterle propaganda a la gente, ¿sabes? Es en plan Sí, sí Que todo el mundo tenga radio Y decimos que los nazis son muy malos Y comen niños ¿En serio? ¿Comen niños? ¿De verdad? No, no, claro que no Pero el otro El otro día No tiene nada que ver con nada Pero es que me acordaba de lo de los nazis 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 Había No tiene nada que ver, ¿vale? Pero ¿Qué? ¿Sintonizamos algo? Sí A ver, a ver Abre, abre Ahí Lo noto Lo noto Sí Ahí está Ahí, ¿no? Sí No Yo no estoy haciendo nada Uy, se ha puesto un poco visto Tío, aquí son todo Cuadros de Harry Potter, ¿eh? Dí, dí, dí una frase A ver si se abre Y podemos entrar a la sala secreta de Gryffindor Caput Draconis No funciona Es que no está la señora gorda, tío Esta es la sala de Slytherin Bueno, pues En algún momento algo me dará un susto Ya está Bueno, pues mientras tanto te voy a contar la historia esa ¡Oh! Caput Draconis Ha funcionado Sorry And goodbye Orney Ah, honey I, onso Wacky Tobillo Yo soy tan suertuda de estar contigo I am, I am, I onso Calla, I am, I am so lucky, tío Por favor Aprende inglés con los jugadores Sí, sí Método Buckman Oh, ya está Hemos encontrado la solución a todos los problemas de la tierra, tío Pero cógela Hostias Terror Terror, terror Terror Por todos los lados Bueno, que te lo voy a contar Mira, voy a ser muy rápido, ¿vale? Hubo un partido de baloncesto entre un equipo estadounidense y un equipo alemán, ¿vale? Y miré y estaba mirando el vídeo Se ha convertido en el rey león Mira Ay, no puedo verlo ¿Qué dices, tío? Bueno, perdona, sigue, sigue, sigue Nah, sí, es una tontería Eso es lo que me ha recordado a eso Y... Y estaba mirando los comentarios del vídeo Y decía un tío Fucking nazis Digo ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Y luego decía uno Eres estúpido por decir esas cosas Dice, sí, 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 cállate, nazi, no sé qué Digo, pero, bueno, por favor ¿En serio? Sí, 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 hay americanos, tío, que son incomprensibles Forever Yo estoy sentirto, Dios Yo estoy, no I'm sorry, es lo siento Por lo que he hecho Amo a mi familia Así que... Amo a mi familia Así que la mataré a toda Ya sé, ya sé Ya sé cómo acaba esto Es la única cosa que puedo hacer Para mantenernos juntos para siempre Están todos muertos en el sofá Mientras veían la tele Mientras están viendo Pero este señor ¿Por qué sigue avanzando? Joder, tío Le sale sangre al interruptor Que es la casa demoníaca Yo no sé por qué No sé cómo ha conseguido Estos 800.000 likes En Facebook Yo tampoco, tío A lo mejor antes la gente era más impresionable Uy, pues mira, me puedo ir a diferentes ¿En serio? ¿Ahora puedes hacer cosas? Hola A lo mejor ahora morimos Si se acaba el juego Uy, he tenido un amago de susto En serio En serio No es verdad No es verdad No es verdad No, no ¿Dices no de otra historia? Vete por ahí Vete por ahí, señor Tus fotos, mensajes y tu historia Son una mierda Madre del amor hermoso Por favor No le des like No le des like Tengo que dárselo No le des like Por las risas ¿Cómo se hace esto? Creo que ya se lo he dado Espérate Me gusta ¿Pero por qué le das like? Ay, no, no Pero no quiero seguirla Me gusta, pero ahí se queda Pero no le sigo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cartoon Network? Oh, macho Me meto en publicidad Bueno Ha sido diferente, ¿no? Halloween Halloween Next time En los jugadores Sí Nos vemos, chicos Espero que os haya asustado Tanto como a mí Sí, yo Yo no sé si voy a poder salir de casa ahora Buf Necesito chocolate caliente No sé si voy a poder salir de casa